La ejecución de la doble calzada Valledupar-La Paz avanza de manera significativa. Vedores del área metropolitana y del departamento del Cesar, en compañía de funcionarios de envías y del director de la obra, inspeccionaron este megaproyecto. En el recorrido de obra se revisaron los avances de las diferentes actividades que se van llevando a cabo y se pudo constatar que en Dillo Tramo Vial se han realizado actividades de conformación de terraplenes, con formación de subbase y con formación de base de aproximadamente 3 kilómetros. Se estima que para el mes de diciembre del presente año quedarán pavimentados 3 kilómetros de la vía nueva. En este momento estamos imprimando el primer kilómetro de vía para pavimentar ya muy próximamente, muy próximamente es a partir de la próxima semana, y asimismo en ese mismo recorrido, digamos de La Paz hacia el puente Rafael Escalona, se está listando un siguiente tramo, ya a nivel de base granular, para que cuando se termine de pavimentar el primer kilómetro podamos darle continuidad a ese segundo, y así sucesivamente venimos, digamos, haciendo terraplenes y material granular, que es el que le da la estructura a la vía, para seguir, tenemos como meta, antes de terminar este año, lograr los 3 kilómetros de vía pavimentada. Eso será, como les digo, en ese sector, de La Paz hacia el puente Rafael Escalona. En cuanto al puente Rafael Escalona, se verificó un estudio de patología, en el que se determinó por el grupo de especialistas, que es necesario intervenirlo para ampliarlo, y de la misma forma actualizar su capacidad estructural, dado al ensanchamiento de este. Al puente se le hizo patología, se revisó las condiciones del puente, se encontró que el puente, a pesar de tantos años de construido, está en muy buenas condiciones, pero, también por el mismo paso de los años, pues requiere, digamos, un reforzamiento, un cambio de algunos elementos estructurales del puente, y, lógicamente, una ampliación, para, digamos, cumplir con los diseños actuales que tiene, digamos, el Instituto Nacional de Vías. El puente, en ese momento, tiene un ancho de 7.30, entonces, digamos, que se queda corto para la vía que vamos a hacer, que tiene un ancho de 10.30. Eso implica que este puente haya que ampliarlo dos metros a cada lado. Eso implica hacer unas obras adicionales, también, como son las cimentaciones, ampliación de estribos, cambio de placa, construcción de nuevos bordillos, construcción de nueva baranda, pero eso está proyectado para el siguiente año. Es una de las más importantes inversiones que ha hecho el gobierno Iván Duque en nuestro departamento del Cesar, y es precisamente en el área metropolitana de Valledupar, donde hoy, en compañía de la directora territorial, estamos haciendo la visita de la obra, de todo el avance físico, que hoy presenta esta importante vía de 9.6 kilómetros, y que, sin duda, presenta ya un avance significativo. El avance financiero de esta obra se encuentra en un 22%, y dentro de los tiempos de ejecución contractuales, este proyecto será entregado en julio de 2022. Vemos con buenos ojos, de un viento, toda esta infraestructura que se viene para este eje, que es el área metropolitana, donde va a descongestionar todo este eje vial, La Paz, San Diego, Codasi, Manaure, y todos los pueblos circunvencinos de La Guajira, que se van a ver beneficiados en esta magnífica vía. La Paz